Continúa en uso de la palabra la diputada por la Provincia de Buenos Aires, Silvia Gabriela Los Penato. Gracias, señor Presidente. Es muy difícil estar sentado en esta sesión en el lugar que la mayoría no valora, que es el de la responsabilidad fiscal. Hay pocas cosas más impopulares en la Argentina que la irresponsabilidad fiscal, por eso somos un país que está enfermo de populismo hace tantos años. Y aunque sea una posición incómoda, hoy venimos a decir los que todos estamos viendo, pero pocos se atreven a nombrar. El plan platita del Ministro Massa, que en dos semanas aumentó exponencialmente el déficit fiscal sin un solo ajuste del gasto, es una autopista para la inflación después de octubre. Después de que se vote, después de que la suerte esté echada, después de que llorar sobre la leche derramada sea simplemente una forma de consuelo, porque la leche va a faltar de la copita de muchos chicos en la Argentina. Esta ley que van a votar está mal, pero no está mal porque quiera reducir el impuesto que paga el sector mejor remunerado de los trabajadores en blanco. Está mal porque esta rebaja la van a pagar los que no tienen trabajo, los que trabajan en negro, el 20% de los que trabajan en blanco, pero están debajo de la línea de la pobreza, los que ya trabajaron y ahora son jubilados, y los que no tienen edad de trabajar, el 60% de los chicos que en la Argentina están por debajo de la línea de la pobreza. Está mal porque se hace sin reducir el gasto público. Al contrario, en esta sesión los que dicen que van a bajar 15 puntos del gasto, supongo que ahora van a decir 16, están subiendo el peor de los impuestos, el impuesto inflacionario. Ni la mínima honestidad intelectual tienen de decirlo con todas las letras. Hoy acá se está votando una suba de impuestos, el más escandaloso de todos, el más injusto que es la inflación. ¿Dónde habrá quedado aquello de que votar un presupuesto con déficit fiscal es una estafa a los contribuyentes? Tal vez es un robo que piensan resolver en la cuarta generación de políticas públicas, porque hoy con su voto están aumentando casi un punto del déficit fiscal y están avalando por acción o por omisión algo que es mucho peor, que es la promesa que le hizo el Ministro Massa a las provincias para compensarlas con el impuesto al cheque, que es otro pésimo impuesto que nosotros creemos que hay que eliminar, pero que los que voten esta propuesta estarán consolidando probablemente para siempre. Y sí, quiero decirlo hoy para que quede registrado, para que después no se hagan los sorprendidos, para que no vengan a hacer discursitos sobre la eliminación de impuestos en unas semanas cuando se consume esta compensación que tiene tan tranquilos a los gobernadores que no fueron a la Corte Suprema a reclamar como cuando el presidente Macri bajó impuestos que los afectaban, no vengan a hacerse los sorprendidos en unos días y a decir que no sabían que esto iba a pasar, porque ¿saben qué? Estas son las cosas que te pasan cuando le prestás por cálculo electoral tus votos al kirchnerismo. Pero esto a mí la verdad que no me sorprende, porque esto es simplemente populismo, decir una cosa y hacer otra, decir que bajás impuestos cuando los estás subiendo, populismo con ropa de derecha, populismo con ropa de izquierda, pero al final, ¡viva el populismo, muchachos! Esta ley está mal porque discrimina entre trabajadores independientes y trabajadores en relación de dependencia. Está mal porque viola el principio constitucional de la igualdad contributiva. Un principio que hace años la política argentina, que es socia de cuanta corporación existe, se pasa por alto, con regímenes especiales que benefician unos pocos, pero pagamos todos y que nadie quiere tocar. ¿Cuántos están dispuestos a tocar esos beneficios? Porque la verdad, los dos candidatos presidenciales que convocaron a esta sesión, Massa y Miley, van a aumentar el déficit fiscal sin una sola norma de ajuste. Y sí, ustedes van a ser responsables de llevarnos a una hiperinflación que va a licuar los salarios, las jubilaciones, el patrimonio de los argentinos, ni bien pasen las elecciones de octubre. Y no fueron capaces de condicionar su voto a un solo recorte del gasto público. Hace poco leí un libro, muy interesante, que tenía un capítulo que decía ni SIPA ni Sintis, el universo de los excluidos. Y textualmente impugnaba lo que se ufanaban de ser esa mitad de la Argentina que financiaba la otra mitad, y saben cómo lo llamaban, gorilas. Paradójicamente, hoy con su voto estarán logrando lo que ni los gorilas más gorilas de la Argentina se atreverían a proponer, que el 90% de los trabajadores más pobres financien esta medida para el 10% restante. Todo un récord de injusticia restributiva en nombre de la justicia social. El tiempo, diputada, le voy a pedir. Ya termino. Así que aún creyendo que es justo bajar impuestos a los trabajadores, incluso a los que mejor remunerados están en la Argentina, creo que es injusto hacer que esta baja la paguen los jubilados, los pobres, los informales, los autónomos, los monotributistas, que lo paguen las maestras, los gendarmes, las enfermeras, las cajeras de supermercado, los mozos, los rapi, las trabajadoras del servicio doméstico, los feriantes, los carreros, los cooperativistas, los agricultores familiares, los trabajadores de las fábricas recuperadas. Y es especialmente injusto que lo paguen la mayoría de los chicos y las chicas de la Argentina, que no pueden hacer las cuatro comidas por día. Cuando la inflación se lleve puestos los salarios, las jubilaciones y el patrimonio de los argentinos, algunos podremos decir que entre lo correcto y lo conveniente, elegimos lo correcto, y lo correcto es votar en contra de este impuesto inflacionario, convencidos de que la obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada.